Me banean con las cuentas La conche de tu madre Mira Mira, era una premade Era una premade loco Era una premade, me banearon Me banearon Voy a agrandar Me banearon Ah, la conche de tu madre Me banearon Conche de tu madre Por escribir en el chat De una premade Gigi no team Los voy a ahorrar a todos por mano La pulenta ya por loco Son los progres premade Dejan que el casiga lo que quiera En mi jungla Juan de 7 Llegaron uno Tu papá Ahora me bardé Hijo de la gran puta Cuántas veces pedí ayuda Hijo de la come moco Solo, solo, solo Farmé a chuparme los codos Que tiro su render Te borro la pulenta Te borro Te borro conche de tu madre La pulenta Te borro Ándate a la chucha A mi seguro me ayudaron mucho Tu risa Julián Fermante Loco Asigno Flash Que se siente estar tan fideado Pero no poder ganar Hermano Era una primel Era una primel Esos culeados no me reportaron Esos locos A mi no me reportaron Porque eran amigos Porque estamos weando Pero un moderador Un moderador de rito Un moderador de rito Un bastardo toche de tu madre Un moderador de rito Se aprovechó De mi chat Para banearme 14 días Una cuenta vinculada a mi Una cuenta que no inflige el reglamento Una cuenta a la que le puse dinero Loco Loco Que está pasando Weón Mañana mismo Hago la denuncia En la PBI Con Chetumare Esta wea Es ciberacoso Loco Esta wea No es normal Esta wea Es ciberacoso Loco Y esta wea Rompió todos los límites Con Chetumare Aunque esté baneado 14 días de YouTube Voy a subir esta wea A otro canal de YouTube La voy a hacer viral Igual con Chetumare Y rito Rito No te vaya a salvar De esta Así que Riot Tiene hasta las 12 De la noche Hasta las 12 No hay Calma Calma Hasta la El número romano Calma Al revés Al revés A la Con Chetumare Hasta las 12 Hasta las 12 De la Hasta la Ahí si Hasta las 12 De la noche Con Chetumare Queda hasta las 12 De la noche Para desbañar Todas las cuentas Que me han baneado Gil y Sculeado O voy a dejarla cagada La pulenta Me banearon Mi cuenta principal Mi cuenta vinculada A mi mail Mi cuenta propia Mi cuenta que no exigía Ni una norma De la comunidad Y no puedo Escribirle por chat A mis primates Loco A mis primates Amigos Míos Con los que estaba jugando Que aprovecháis De ese chat Moderador de mierda Para banearme 14 días Hijo de la gran puta Tú Hermano Tú No sé quién eres Cállate mierda Tú Loco Tú Yo sé Yo sé que estáis ahí Al otro lado de la pantalla Yo sé que estáis ahí Con Chetumare Yo sé que estáis ahí Con Chetumare Al otro lado de la pantalla La vaya a pasar mal Gil Culeado Te metiste con el hueón equivocado La única hueá te digo Te metiste con el corchea Champurú con Chetumare Te metiste con el imperio de Noxus Bastardo Culeado Anda vivo por el internet Cochino Culeado La culenta Me tenís terrible envenado Así que loco Riot Games Trindamer Jefe Trindamer Lord Emperor Trindamer Por favor Van This motherfucker Moderator Of real Latino American South Por favor Trindamer Gold Emperor Trindamer Ejecutenlo Échenlo Van HEM Mátenlo Mátenlo Con Chetumare Mátenlo Mátenlo Donde esté hermano O lo mato yo hermano A mover Cana Me da lo mismo Cochino Culeado Me tenís terrible envenado Me bañaste Hermano Me bañaste una cuenta Importante loco Una cuenta mía No tenís ni una excusa Con Chetumare No tenís ni una excusa Bastardo Culeado Trindamer Trindamer Dueño de Riot Echa a este conche De tu madre Échalo Echa a este conche De tu madre O si no loco A las 12 de la noche Yo mañana Trindamer Tienes hasta las 12 de la noche Hora Chile Para echar Así es Para despedir Para despedir A la persona Que me ha bañado Todas estas cuentas Porque eso Se llama ciberacoso Y si no lo haces Antes de las 12 de la noche Yo Corchia Champurú Voy a ir a la policía De investigaciones Voy a poner Una demanda Por ciberacoso Y van a investigar A la empresa Riot Game Por ciberacoso Y saben que Voy a poner Muchos más temas En la palestra Como por ejemplo Los niños ratas Que han dejado Sus estudios Por jugar su juego De mierda Por como Su juego de mierda Ha destruido familias Por como Su juego de mierda Ha destruido Loco El futuro De cuantos jóvenes El futuro De cuantos niños El futuro Loco Su juego Promueve el autismo Si Promueve el autismo Es muy largo Promueve el autismo Le drena El tiempo vital A la gente Y además De eso Además de eso Provoca enfermedades mentales Si porque El exceso de autismo Provoca enfermedades mentales O sea Este juego Está creando Maníacos Enfermos mentales Asesinos Delincuentes Eso Eso es lo que Este juego Está creando Y yo Loco Loco Voy a poner Todos esos temas En la palestra En la justicia Chilena Con Chetumadre Si Hoy día A las 12 de la noche No me desmanean Esta cuenta Porque esta cuenta Es mía Con Chetumadre Es mía Y le puse plata Le puse mi plata Con Chetumadre Así que Así que loco Tienen Hasta la Hasta las 2 Hasta Hasta las 2 Hasta las 12 de la noche Con Chetumadre O va a quedar la caga Eso Cambio fuera Compartan este video Cabros Por favor Que llegue Que llegue Al dueño Al dueño de Riot Lord God Emperor Trindamer Que llegue este video Traduzcanselo Y que ese Hombre Decida Si va a quedar Con la caga O no Que el decida Porque el loco Que está abusando De su poder En contra mía Jejeje Cochino culiao Conmigo no Conmigo no Hacen mas bio Que todos ustedes Juntos pajarones culiao Nos vemos Chao